¿Qué implica mirar desde la zona de las fronteras a veces esas lógicas de incorporación de ciertas formas de interpretar del mundo que nos llegan desde más lejos, desde más cerca, para tratar de entender lo que nos afecta en el cuerpo en términos experienciales? ¿Qué digo con esto? Que de acá pasó un chivo del libro de Sandro que me parece que está bueno para pensar la frontera como método porque es un lugar que quizás al que yo llegué más desde mi formación semiótica, por mi gusto, sobre todo por la escritura bastiñana, que a mí me hizo pensar siempre que el lugar de las ciencias sociales para interrogar aquello que no solamente nos afecta el pensamiento sino que nos atraviesa en los cuerpos, es esa zona de frontera donde hay una umbralidad, una zona de pasajes que nos permiten por lo menos cuestionar o interrogar eso que aparece como estado de naturaleza en el presente. Y fíjense que lo primero que fui a buscar es datos ¿no? Porque parece ser que estamos en un mundo que si no tenemos datos para interpretarlo, creo que es una de las características también del capitalismo contemporáneo, si uno no tiene un dato que le afirme, que le confirme cierta certeza para poder entender lo real, parece que no entiende nada ¿no? Empezar a encontrarme con viejos, viejos autores, viejos queridos autores recitando viejas lecturas, que me permitieran por lo menos a mí entender como la pandemia si de alguna manera nos permitía pensar en algo entre comillas novedoso o continuo, tenía que ver con esta expresión quizá bien utilizada por Foucault que es que nos permitía captar como licitancia material del sometimiento.